Todos los días tomamos decisiones, cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Hay temas de programas en los cuales yo deseo de corazón o para los cuales yo deseo de corazón que todo el público que nos escucha día con día en el placer de vivir le ponga un especial énfasis o atención y hoy es uno de esos. Eventos traumáticos todos tenemos, situaciones difíciles todos nos enfrentamos, todos tenemos momentos difíciles en los cuales no vemos lo duro sino lo tupido y a veces el superar un evento traumático se convierte en toda una odisea. Ahora mi pregunta es por qué hay tanta gente que batalla muchísimo para poder superar una adversidad y existe la contraparte, la gente que lo supera inmediatamente. Personas a quienes vamos a darle el pésame por el fallecimiento de un familiar muy querido y se ven mucho más fuertes ellos que nosotros que podemos imaginar el dolor que pueden estar padeciendo y no es así. Cómo poder superar eventos traumáticos como por ejemplo cuando nos roban algo muy preciado, algo, deja tú lo material, que claro que cala, algo que tiene un efecto significativo en nuestro corazón porque nos lo obsequió alguien que ya no está o porque en el momento en que nos entregó ese objeto dijo unas palabras tan solemnes que le dio valor al objeto. Cómo superar un evento traumático de esa magnitud, cómo superar el evento traumático de poder sobrellevar la decepción tan grande que me corran de un trabajo en el cual puse alma, vida, corazón, entusiasmo y sin más un día me dicen ahí te ves y de una manera abrupta, no esperada y muchas veces hasta humillante. Eventos traumáticos más o menos pero es bueno que escuches este programa el día de hoy. Mis queridas amigas y amigos que me escuchan a través de EXA, MBS, La Mejor FM, La República Mexicana y las Estaciones Hermanas, única, les saludo con mucho gusto a Diego que me escuchan en San Diego, Estéreo Rey, Argentina. Saludos a todos ustedes. Por cierto déjame invitarte a la presentación de mi séptimo libro, no te enganches, hashtag todo pasa. Feria internacional de libros a la C, entrada gratuita, por favor llega temprano. A todos mis amigos en Monterrey, Nuevo León les hago esta atenta invitación a que me acompañen a la presentación de mi séptima producción y que deseo de corazón sea de tu agrado. No te enganches, nos enganchamos a cada cosa, a cada problema, a cada situación que no podemos cambiar. Un libro digno de leerse de principio a fin. Acompáñame a esta presentación este próximo sábado 17 de octubre a las 4.30 de la tarde en la sala C de Cintermex. Un libro que te va a encantar. Entrada libre llega temprano. Feria Internacional de Libro Monterrey. Ahorita volvemos. Estás en el placer de vivir. Tu valor como persona depende completamente de ti, no de la opinión de los demás. Sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos. Cómo superar un evento traumático es el tema del día de hoy. De veras, por favor, quédate conmigo desde que, desde este momento hasta que termine este programa, porque te aseguro y no es mal augurio, simplemente te digo de que vamos a vivir adversidades, las vamos a vivir. De que vamos a padecer o alguien muy allegado a nosotros va a padecer una adversidad, pues es una realidad, no lo podemos evitar. Hace unos días, bueno, te voy a contar una anécdota cortita antes de entrevistar a una experta de primer nivel en este preciso tema que es cómo superar un evento traumático. Bueno, una anécdota corta. Hace unos días llegué a la casa de ustedes, mijita rara, seria. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue, mijita? Bien. ¿Tienes algo? No. Y así con el tenedor. Estábamos cenando y movía la comida para un lado y para otro y luego un bocado y luego se quedaba. Y el colmo fue cuando le hizo. Ya valió. Algo trae. Claro que la vida me ha enseñado a no estarle preguntando a la gente las cosas cuando no las quiere hablar, porque habemos personas que tenemos nuestro momento, tenemos nuestro instante para poder expresar lo que sentimos. No le dije nada, nada más la abracé y le dije, preciosa, cuando quieras platicar o si quieres hablar de algo con tu papá, aquí estoy, mi amor. Y le di un beso muy grande. Dije, ¿sabes que te amo? ¿Sabes cuánto te quiero? ¿Sabes qué significas mucho en mi vida? Y fue todo. Ya. Y me fui. Al día siguiente me dice que le pasaba, era un problema que ella cargaba, que era un problema que podría ser considerado para muchos pequeños, para pequeño, pero para ella era un problema trascendente y grande. Lo hablamos, se acabó el problema, terminó la situación, le di dos sugerencias. Bueno, pedí que ella, que saliera de ella la sugerencia y colorín colorado, ese cuento se acabó. Pero de este hecho concluyo tres grandes aprendizajes que estoy seguro que tú, como amigo o amiga de alguien, como compa de alguien o como mamá o papá o hermano de alguien, lo vas a interpretar igual que yo. El primero, que sí existe el contagio emocional. Algo que difícilmente podríamos aceptar muchos, pero sí está científicamente comprobado y basta con que un grupo de personas interactúe para que en menos de una hora la mayoría sienta el estado de ánimo de la persona más expresiva en cuestión. De los que están ahí, puede llegarse a contagiar la alegría y el ánimo o el desánimo de alguien. Por lo tanto, la interrelación con los demás, pues no es neutra. De veras, nos contagiamos. Si alguien anda de malas, nos pega la vibra. Si alguien se queja de todo, se nos pega como la roña. Que quede bien claro, esto es verdad. Esto es una gran realidad y desafortunadamente no lo aceptamos. La actitud que tenemos, obviamente tú y yo la podemos elegir. Pero no obstante que actuemos, pues eso va a determinar el contagio que tengan las personas que nos rodean. La segunda situación que yo concluyo es que siempre hablar o expresar lo que nos duele o inquieta o nos afecta, nos hará liberar un poco más la carga. Cuando mi hijita lo habló, se liberó más de la carga. Eso lo aprendí también con ese hecho tan simple. Y hay gente que dice, no, ¿para qué lo cuento? No, mejor me lo guardo. Eso me lo ha dicho mi especialista Gaby Pérez, tanatóloga, lo ha dicho en varias ocasiones en este programa. Y la tercer aprendizaje que tuve de este hecho tan cortito es que indudablemente hacer algo por los demás siempre será la mejor terapia en un momento de crisis o después de la crisis, porque en plena crisis, pues oye, uno tiene que llorar su pena, tiene que llorar su dolor, tiene que vivir esa experiencia a veces necesaria para poder valorar muchas otras cosas. Claro que la vida es movimiento, como decía mi abuela Doña Pola, siempre lo dijo. Y también lo dijo Carl Menninger. Rara vez, escucha esta frase que escribió Carl Menninger, rara vez la gente generosa es gente mentalmente enferma. La repito. Rara vez la gente generosa es gente mentalmente enferma. Y yo voy a agregar algo al señor Menninger, si me permite. Rara vez la gente generosa tiene constante actitud negativa en su vida. No, rara vez. Yo no lo veo. La gente que le gusta ayudar normalmente tiene buena vibra. Normalmente le gusta, le gusta encontrar el lado bueno a las cosas. Por supuesto que el ayudar sana y sana heridas. Lo que marca la diferencia no es lo que se tiene, sino lo que se hace con lo que se tiene. Y si tienes la forma de compartir tiempo, talento, dinero con alguien, pues qué maravilla. ¿Cómo superar eventos traumáticos? Por supuesto que depende del sapo y la pedrada. Y hay eventos traumáticos de diferente índole. Yo sé que probablemente alguien me está escuchando ahorita y dice, yo no sé cómo superar este divorcio, esta separación, esta humillación que recibí en mi trabajo, esta situación en la cual me traicionó la persona, quien menos esperé, me dio una puñalada por la espalda. Son cosas que calan. No se trata de minimizar el efecto traumático. Se trata de asimilarlo, de entender que lo estoy viviendo, aceptar que me está calando. Yo sí creo que es fundamental, lo digo en mi libro, una buena forma para decir adiós. Acepto que me cala, que me duele, que me afecta y tengo que seguir adelante. Y tengo que buscar herramientas y estrategias. Y qué mejor que los expertos que no lo digan. Después de esta pausa tengo a Gaby Pérez, tanatóloga de primerísimo nivel, conferencista internacional, autora de libros relacionados con las pérdidas, con los duelos. Y que estoy seguro que la Feria Internacional del Libro Monterrey le va a ir re bien. Espero que pronto se presente a la Feria Internacional de Los Ángeles también. Y en todas las ferias de libro que hay en los Estados Unidos. Porque es una mujer que vale la pena que sea leída. Después de esta pausa platico con ella. Gaby Pérez, tanatóloga, está hoy en El Placer de Vivir. No te vayas. Continuamos. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozaña. Continuamos. El tema del día de hoy, cómo superar un evento que puede ser etiquetado como traumático. Y la gran variedad de eventos traumáticos, pues depende de la intensidad, obviamente, del evento. Pero también depende de qué tanto le tomamos importancia a las cosas. Claro que me sorprende gente que para mí puede ser etiquetado como evento traumático. Y cuando platico con ella o con él me dicen, no hombre, pero pues de peores he salido yo. ¿Cuáles? Por supuesto que depende de la intensidad y depende de lo que para ti sea traumático. ¿A quién tengo en la línea? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Corina. Corina, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo superar un evento traumático? ¿Cuál es tu comentario el día de hoy, Corina? Sí, gracias, doctor. Yo creo que sí se puede superar cualquier cosa, depende de cuánto nos haya marcado. En mi caso, cuando yo era muy niña, le quiero contar que una noche, ya de madrugada, sonó el teléfono en mi casa y nos avisan que una familia muy cercana había fallecido. Entonces, para mí, hasta la fecha sigue siendo traumático el teléfono suene a altas horas de la noche. Amiga, y déjame que te interrumpa, pero de veras, que eso lo padece mi esposa. Cada que suena el teléfono después de horas que no debe de sonar normalmente, haz de cuenta que con la levantada que tiene ella en la cama me pone a mí un susto, que para qué te aviso, terrible, porque se levanta con una ansiedad y fue precisamente porque a través del teléfono le llamaron en la madrugada con un evento traumático. Sí, sí, a mí me pasa igual. Yo ni quiero ver el número de quien está marcando, ya cuando es una hora, pues sí, que como dice ya, pues no se acostumbra a recibir llamadas. Y pues sí, con el paso del tiempo, pues he tratado de que no angustiarme. Cuando suena el teléfono digo, no, en el momento de que suena, que voy a contestarlo, empiezo a pensar, no va a ser nada malo, no va a ser nada malo, pero sí esa angustia que se siente, pues viene de bien adentro y de lo que se vivió en aquella época. Oye, ¿a ti te ha servido eso de decir, no, no pasa nada, voy a contestar, pero no pasa nada? ¿A poco te ha servido eso, ese tipo de afirmaciones y de decretos? Pues sí, algunas veces sí, o sea, ya sobre todo cuando contesto y afortunadamente pues ya no son noticias malas. Oye, es que te imagino, no, no es nada y tiemble y tiemble, no es nada, no es nada, pero ella no deja de repetírselo. Sí, pues para de perdido no entrar en crisis de hoy, asustar al que me esté hablando. ¿Qué le contestas a una persona que me está escribiendo ahorita en el Facebook y me dice que no puedes superar un evento traumático que es el fallecimiento, al igual que tú, de un familiar muy querido? ¿Qué le contestas tú que ya lo viviste? Pues mire, a mí desgraciadamente no ha sido nada más uno, sino varios familiares. Pues yo creo que hay que tener fe en que se está en un lugar mejor, en que pues es cuestión de vida, que para allá vamos todos y que sí la ausencia pues duele mucho, pero que se puede seguir viviendo y sobre todo pues honrar a las personas que han fallecido con nuestra propia vida. O sea, que siempre se piense en eso. Oye, qué bonito estuvo eso último. Oye, andas muy inspirada, Corina. Sí, pues es que el clima me está inspirando. Ah, con razón. Honrar con tu propia vida a quien ya no está. Me gustó esa frase y de veras, increíble lo que te voy a decir, pero esa es la manera como yo sobrellevé, no digo superé, sobrellevé el duelo por la ausencia de mi madre. A través de mi vida, con acciones positivas, siendo una mejor persona y haciendo esas cosas que le agradaban mucho y que le hacían sentir orgullo a mi madre, de esa manera sobrellevé el duelo. Sí, sí, yo creo que esa es la mejor manera porque pues tenemos algo que ellos ya no y pues que es eso, la vida y seguir el día a día. Me encantó tu comentario, mi querida Corina. Gracias por estar escuchando el programa, ¿eh? Muchas gracias, amiga. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta muy pronto. Ojalá hay ese tipo de recomendaciones porque mira, vale la pena escuchar consejos de la gente, pero los consejos que más peso tienen para mí es de quien ha vivido algo similar a lo que yo estoy viviendo. Y por cierto, una recomendación. Cuando alguien te cuente una pena, algo que lo está, que lo tiene en un estado de aflicción, que lo tiene muy mortificado, no hay nada que reconforte más a esa persona que decir puedo imaginarme cómo te sientes, que es muy diferente decirle sé cómo te sientes. Entonces, el sé cómo te sientes, pues discúlpame, cada cuerpo es diferente, cada mente es diferente. Pues oye, pues qué cuerda, ¿verdad? Es que me impresionas. Mejor puedo imaginarme cómo te sientes. Y a veces lo único que quiere la persona es que lo escuches, no que le digas qué hacer. Entonces, después de que te cuente toda la letanía de la situación y que escuchaste activamente, con mente, oídos, corazón, con visión, con tu ser, le dices, ¿y qué es lo que quieres hacer? ¿O qué es lo que crees conveniente hacer? Que la respuesta muchas veces ella o él lo sabe, pero no la quiere decir o no ha habido quien se la clarifique. Y a veces con preguntas inteligentes puedes llegárselo a clarificar. Te saludo a ti dondequiera que estés escuchando este programa. Estás en el placer de vivir. Amigos en la República Mexicana, me alegra mucho recibir siempre mensajes de Piedras Negras, de Blackstone City, Piedras Negras, Coahuilas, les saludo en el 105.3. Y obviamente su frontera ahí en los Estados Unidos, que también me escuchan todos los días, en Tuscla, Gutiérrez, Chiapas, me encanta estar en sintonía en el 98.5. Obviamente en mi querido Monterrey, AXA 97.3. Saludos Sonora, Tamaulipas, Texas, Veracruz, Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí, Guerrero, Guanajuato, Coahuila, Durango, Gracias, Campeche, California, Baja California y Argentina. Ahorita volvemos. Estás en el placer de vivir. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. ¿Quieres tener contacto directo con César Lozano? Dale like a su página, facebook.com diagonal Dr. César Lozano. También lo puedes seguir en Twitter, arroba DRC César Lozano. Continuamos con más de Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. ¿A qué cantidad de eventos traumáticos me entero cuando transmito programas como este? ¿Cómo superar un evento traumático? Escucha esto, por favor, escúchalo. Cuando yo voy manejando en estado alcoholizado, ¡Ay, qué fuerte! Y sufro un accidente y muere mi esposa y mi hijo. ¡Ay, qué fuerte situación! De veras, amigo querido. De veras, me cala en el alma el que todavía no tomemos conciencia de algo tan serio como es el manejar bajo los influjos del alcohol o de algún tipo de sustancia que no deberíamos de haber consumido. No, deja tuya por salud, sino agarrar y mezclarlo con el volante. ¡Qué momento tan traumático y tan difícil! Gaby Pérez, tanatóloga, licenciada en literatura latinoamericana, tanatóloga, especialista en logoterapia, en codependencia, familia, autora de los libros ¿Cómo curar un corazón roto? Ideas para sanar la aflicción y la pérdida. Y su nuevo libro, Viajar por la vida. Te saludo con gusto, Gaby. ¿Cómo estás? Muy bien, César. Con mucho gusto de estar contigo y tus radios. Oye, ¿qué le contestas? Este tema tan sensible. ¿Qué le contestas a este señor, amiga? ¿Cómo superar esa pérdida, ese dolor tan grande, ese evento traumático de que él iba alcoholizado, choca, tuvo un accidente y pierde la vida a su esposa y su niña? Mira, sin duda creo que lo primero para elaborar, en el caso de este, de esta persona, pero además en muchos casos, lo primero para elaborar un evento traumático es entender que no fue tu culpa. A ver, te explico, porque esto sé que se hará un poco de ruido si él está diciendo que iba alcoholizado. Sí, claro que iba alcoholizado. Una cosa es tu responsabilidad, pero culpa es que tú querías que algo pasara, hiciste algo concreto para que pasara y entonces pasó. Eso es culpa. Él fue irresponsable y es parte corresponsable de que ella haya muerto. Pero también ella se subió al carro con él y permitió que su hijo fuera en ese carro. Y esto lo digo con el mayor respeto para esta persona, César, pero para todos los que me están escuchando, también hay una corresponsabilidad. Cuando yo accedo por no pelear o por lo que tú quieras a subirme al carro de alguien que tomó, simplemente tenemos que tener el carácter de decir, yo contigo en este estado no me subo. Y enójate lo que quieras enojarte, pero yo tomo un taxi, yo me voy a pie, yo le pido a alguien que me lleve, pero yo así no me subo. Entonces lo primero que tenemos que decir es, no fue mi culpa, yo no quería que pasara. Sin embargo, fue mi responsabilidad en este caso específico. Entonces tengo que perdonarme. No puedo superar un evento traumático mientras yo no me perdone a mí mismo por la parte de responsabilidad que yo tuve. Me queda clara la respuesta. Eventos traumáticos hay de muchos tipos. Vámonos con respuesta corta, querida Gaby, porque son muchas las preguntas. ¿Cómo superar el evento traumático y que me hayan despedido injustamente de un lugar donde di el alma y la vida y el corazón? Pensar que el que haya dado la vida, el alma y el corazón no benefició al otro ni a la compañía. Me benefició a mí porque me demostró que yo tengo alma y corazón para dar. Y si los di para ese empleo, los daré para el que sigue. Opas, más claro ni el agua, amiga querida. ¿Cómo poder superar el evento traumático de la muerte de un ser tan querido como es mi propio hijo y de una enfermedad que nunca me imaginé que la fuera a padecer? No me dice cuál, pero son preguntas que se repite esta pregunta en cuatro ocasiones en las redes sociales, querida Gaby. Pues es que sin duda la muerte de un ser querido, especialmente la de un hijo, pues divide en dos un alma. Pero tienes que escuchar tu corazón, tu corazón sigue latiendo y concéntrate más en el latido de ese corazón que en el silencio de la ausencia de alguien. Y piensa que si tú trajiste al mundo a un hijo es porque pensabas que el mundo era un lugar maravilloso. Nadie trae un hijo al mundo para que venga a sufrir. Yo te traje al mundo porque consideraba que el mundo era un lugar maravilloso. Tengo que seguir actuando en congruencia como eso. No se supera la muerte de un hijo, se acepta, se aprende a vivir con el dolor. Así está la respuesta. ¿Cómo superar el evento traumático de alguien que me humilla constantemente en un trabajo? Yo necesito el trabajo, pero no puedo dejarlo. No puedo buscar otro porque tengo años, tengo antigüedad y esa persona se ha ensañado en contra mí. ¿Qué le dice una tanatóloga a alguien que vive esto? Pues le digo que ella, esta persona está eligiendo. Entonces no puede sentirse víctima porque ella dentro de lo que hace su equilibrio de valores dice me conviene y aquí es donde debo estar por antigüedad, por lo que siento. Entonces como ella eligió, está en esta libertad, no debe de sentirse víctima. Si un niñito está aventando pelotas en una alberca de pelotas, no debes de esperar a que el niño deje de aventar las pelotas. Tú te debes de poner en un lugar donde las pelotas que él aviente no te las pime. Y prepara tu vida, mamita, si esa persona va a seguir ahí por mucho tiempo. Uno también tiene el derecho de elegir dónde trabajar y a veces, híjole, te la pasas viviendo en sufrimiento cuando son muchas las personas que están en tu contra. ¿No es así, querida Gaby? Cierto, totalmente. Querida Gaby Pérez, sanatóloga, ¿dónde te puede encontrar el público, toda la gente que quiera leer tus libros? ¿Los pueden descargar en toda América? Dile la forma práctica de cómo poderlo hacer. Claro, es facilísimo. Los pueden encargar por Amazon o los pueden bajar por iBooks o Google Play, cualquier plataforma electrónica. Ahí encuentran cómo curar un corazón roto, eligen no tener miedo y viajar por la vida. Y una buena noticia, César, ya tengo un canal de YouTube en el que pueden ver mis Tanatotips todos los martes. Subo un nuevo video, una cápsula muy pequeña para ayudarlos a enfrentar los duelos. Son los Tanatotips en el canal de YouTube de Gaby Tanatóloga. Gaby Tanatóloga, búscala como canal de YouTube. Te agradezco mucho que hayas estado hoy en El Placer de Vivir, querida Gaby. Gaby, gracias por estos tips que das a todo nuestro público de cómo poder sobrellevar, no sé si de la palabra es sobrellevar o superar un evento traumático. Yo creo que sobrellevar, César, es correcto, es perfecto y también es ideal saber que la vida continúa y que hay que decirle sí a la vida bajo cualquier circunstancia. Así es. Gracias, querida Gaby Pérez, Tanatóloga, que por cierto estará en la Feria Internacional del Libro Monterrey, 4.30 de la tarde, este próximo sábado. No se lo vayan a perder. Es la presentación de su libro, Viajar por la Vida. Es una hora antes de mi presentación, querida Gaby. Vamos a estar casi juntos en esta presentación. Viajar por la Vida en la Feria Internacional del Libro Monterrey. Un gusto saber que voy a estar ahí tan cerquita de ti, tan cerquita de mis regios, mi gente tan querida, tan cálido. Estoy seguro que seguirán su recomendación y vamos a tener ahí sala llena para poder estar un momento inolvidable. Gracias, César. Bendiciones, Gaby Pérez. Vamos, una pausa, no te vayas. Seguimos hablando de este importantísimo tema, cómo poder sobrellevar un evento traumático. Ahorita volvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos aquí en El Placer de Vivir, en El Placer de Estar Conectados. Yo soy Joel Garza. Saludos a toda la gente que me escucha en la República Mexicana, en Estados Unidos y en Argentina. Es un gusto, como siempre, compartir grandes aplicaciones que en estos momentos les voy a mencionar. Bueno, son cinco aplicaciones divertidas para editar selfies. Y es que existen numerosas aplicaciones para dar a tu imagen un aspecto más elegante a través de filtros o incluso también corregir imperfecciones que quizá hay algunos de ustedes las pueden tener. Pero también hay otras que les dan un toque divertido e incluso terrorífico a esos selfies que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, los efectos de miedo. Snapchat acaba de ser actualizado y ahora le da un toque Halloweenesco a los usuarios. Bueno, van a poder agregar efectos horribles a las selfies que ustedes se tomen y así las puedan compartir con sus amigos a través de esta nueva característica llamada Lenses. Y bueno, gracias a esta tecnología de reconocimiento facial, Snapchat permite agregar siete efectos. Por ejemplo, ojos de lágrimas animadas, ojos con lágrimas animadas, un arco iris animado saliendo de la boca, ojos saltones y diferentes cosas que vienen por ahí. Todo hace de una forma muy simple. Antes de capturar una selfie hay que pulsar la pantalla enfocado a la cara y en unos instantes van a aparecer algunos lentes y diferentes accesorios. Otra más es la Emoji Face. Esta aplicación que te permite capturar una selfie y luego crear cientos de emojis que se parecen a la imagen con diferentes expresiones y actitudes. Están padrísimas porque esta aplicación te permite capturar una imagen de su mascota, algunos elementos, transformarlos en emojis. Y ya cuando los tengas tú los puedes aplicar y los puedes utilizar en iMessage y en WhatsApp. Otra aplicación que te quiero compartir a continuación es la de mitad humano, mitad animal. Si alguna vez te has preguntado cuál sería tu imagen como resultado del cruce entre una persona y un oso, bueno, pues ustedes lo pueden averiguar buscando esta aplicación que se llama Animal Face. Hay una galería con más de 20 opciones que tú puedes parecerte a cualquier mamífero sin importar en qué posición te saques la foto, ya que hay stickers orientados en todas las direcciones. La máquina del tiempo, esa es otra que ustedes la pueden descargar, se llama Oldify. Y bueno, pues es una de las aplicaciones que va a hacer pasar el tiempo por tus selfies, que es Oldify, que es una herramienta que te va a añadir kilos y que también te va a añadir años. Bueno, más bien te va a añadir más años que kilos. Entonces ustedes la pueden checar, esta aplicación no solamente te va a hacer más viejo, sino que también animará las fotografías para que hablen por sí solas y la experiencia sea un poquito más impactante. Y bueno, la fiebre del cómic no se queda atrás. Otaku, Otaku Camera, es una de las aplicaciones para los amantes del manga que permite sacar fotografías con un estilo similar a los populares cómics japoneses. ¿Los recuerdan? Bueno, ustedes la pueden checar. Ustedes pueden tener alguna fotografía en la galería de su celular o hacer una fotografía mediante una cámara externa y ustedes pueden utilizar esta aplicación que te permite utilizar marcos predefinidos para la foto a la vez que también la convierte en blanco y negro tipo cómic. Descárguenla, se llama Otaku Camera. Yo soy Joel Garza, recuerda estar en contacto directo conmigo si tienes alguna duda, si quieres que te mencione cuál aplicación te conviene, puedes contactarme en arroba joelgarza- ese es mi Twitter y en Facebook le das like a mi fanpage. Me buscas como Joel Garza Oficial, figura pública. Sigue disfrutando de tu día, es único y sigue aquí en El Placer de Vivir. Bye, bye. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Continuamos. De veras que me impresiona la gran cantidad de mensajes que recibo cuando toco temas como este, cómo superar un evento traumático. Igualmente, la ruptura amorosa es un evento traumático y yo ya he dado mis recomendaciones en otros programas, pero creo que no está de más el decir lo más importante. Una de las razones o una de las recomendaciones más grandes para superar un evento traumático de una ruptura amorosa es analizar las razones por las cuales termino. Digo, ya que viví esta relación, déjame ver qué aprendí. Para cuando venga la verdadera persona, bueno, ya no cometa los mismos errores porque nosotros los humanos somos los únicos que nos tropezamos con la misma piedradera. Difícilmente un animal, después de quemarse en algún lugar, se vuelve a meter ahí. En este caso, ahí vamos y la volvemos a regar. Seguimos con las mismas actitudes. Yo hago un balance de todo lo bueno vivido en lugar de estar haciendo solamente el balance de lo malo. Claro que el balance de lo malo también ayuda muchísimo. Sí, porque si le vas a poner muchas veladoras al santito, pues, ¿cómo te explico? Lo vas a seguir enalteciendo. Recuerda, cuidado, cuando hay una ruptura amorosa, la mente tiende a enaltecer las escasas cualidades que tenía la susodicha o el susodicho y a minimizar los terribles, tremendos defectos que tenía. No, no. Que haya ecuanimidad. Que tú hagas la lista si esto fue lo bueno y esto fue lo malo. Y también lo malo lo identifico. También es muy saludable, muy reconfortante que termine la relación de la manera, con la mejor armonía posible. Si se puede, si se puede hablar, decir, bueno, terminó la situación, me cala, me duele en el alma que esto termine. Y identifique en qué rol estás, en el que ama menos o en el que ama más. Si estás en el que ama más, muy saludable eliminar cualquier tipo de contacto y de relación con la persona en cuestión para superar este evento traumático. Adiós Facebook, adiós Twitter, adiós redes sociales bloqueado, eliminado. Y si hay necesidad de hablarle para que no haya sentimientos, le mandas un mensaje. Para sanar mi corazón roto, sabes que te sigo queriendo, es necesario eliminar cualquier tipo de contacto contigo. Bendiciones siempre y punto. Si hay necesidad. Si no hay necesidad de hablarlo, ni lo digas. Dije algunas de las recomendaciones que creo que son básicas. Por supuesto que hablarlo, el compartirlo, el decirlo, el tener aliados con personas que te apoyan en el dolor, siempre es saludable. Tú sabes que el estrés va a estar presente, que la ansiedad, esa taquicardia, esa especie de vacío en el estómago va a estar presente. No creas que va a durar mucho tiempo. Conforme pasa el tiempo, va a disminuir y te vas a dar cuenta de que muchas veces fue lo mejor que sucedió. No pienses ni creas que eso dura por mucho tiempo a menos de que tú lo decidas. Si decides vivir en el victimismo, por supuesto que va a continuar. Si decides pararle un poquito a esa sensación de seguir siendo la eterna víctima, así sucederá. Espero que este programa te haya servido y sobre todo todas estas recomendaciones las apliques en tu vida. Me encanta que seas parte de la familia por el placer de vivir. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que dondequiera que estés, bendiga tus pasos. Bendiga todas y cada una de tus decisiones. Y que nunca olvides que el problema más grave, claro que no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de... Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados.